Muy buenas noches para todos mis amigos, por favor queremos que se integre, que la persona que está en la parte de afuera pueda ingresar y disfrutar de la elección de la chonita Girones. El campo municipal de Girones trabaja junto a sus comunidades a fin de conseguir un canto humano y solidario. Girones se hace presente esta noche para celebrar tan importante evento en donde tres hermosas candidatas serán las protagonistas de esta gala de belleza. Vamos a disfrutar de la magia y el encanto en búsqueda de la nueva chonita Girones 2016-2017. A continuación tenemos la presentación de este importante evento a cargo del señor alcalde José Miguel Pujca Guamá, a quien les saludo y por supuesto les invito al escenario para que sea él quien haga más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Un aplauso para él y bienvenidos a esta noche de bienvención. Un saludo cordial a todos los amigos, amigas, señores concejales, señora concejal, estimado jurado calificador, gracias por acompañarnos en esta noche especial. Estimadas directivas, directivos de las diferentes comunidades, estimados ciudadanos y ciudadanas que esta noche nos permiten con su venia, con su amor, con su respeto, hacer una vez más esta actividad que inhalana el honor, la dignidad de nuestro pueblo de Girones, unidos en estas dos parroquias, la asociación San Gerardo y nuestras comunidades del centro cantonal. Quiero agradecer especialmente a la señorita Julia Carlota Quispi Barreto, representante de la parroquia de San Gerardo, recibe bienvenida, bienvenida a su familia, bienvenida a su parroquia acá. Le damos un fuerte aplauso. Así también, quiero agradecer de corazón a la señorita María de Cisne Calle Pérez, representante de la comunidad de Santa Maranita, que viene con todo ese cariño, con todo ese aplauso. Un fuerte aplauso a Santa Maranita. También, en corazón, agradecer a la señorita Caterine Liliana Merchan Paquiño, representante de la comunidad de Chorro del Tango, a sus amigos, a sus amigos, bienvenidos, bienvenidas. Quiero decir también, con inmenso cariño y corazón, inmenso respeto, aquí no va a haber una ganadora, va a haber una representante de la mujer valiente, de la mujer capaz, trabajadora, digna y noble del cantón Girones. Por eso aquí todos vamos a ganar, que la alguien va a representar. Para ella, para quien va a venir, es el representante de la mujer, de la mujer, desde ya. Le damos un fuerte aplauso, que aquí el jurado calificador buscará lo mejor, dignamente para esta persona. Un fuerte aplauso para quien va a ser la chorita. Buenas tardes, quiero decir una vez más, bienvenidos, bienvenidas, todos y todas. Esta es una fiesta de la dignidad, esta es una fiesta de la mujer, esta es la fiesta de estos 119 años de cartonización que esperamos, como se está reflexionando, algún rato, con ustedes, con los historiadores, con nuestros pueblos, con nuestros mejores pensadores y con el corazón sincero y serio, un día estaremos vivos. Esperamos entre todos celebrar los 192 años de cartonización y recuperar esos 73 años que están perdidos en la historia. Y hoy, aspiramos juntos un día a trabajar por esa fecha noble que tenemos que recuperar para nuestra cartonización. Pero por hoy, celebramos estos 119 años con este especial y bonito programa con la chorita. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, señor alcalde. Siempre me te besito. Estuvimos hace dos meses acá y vemos una ciudad tan maravillosa y tan linda que siempre lo más importante que va a tener es esta gente tan especial, tan carismática, tan trabajadora. Muchísimas gracias por estar presentes en esta noche y saludo a todas esas comunidades y como dijo el señor alcalde, a los familiares, a los vecinos que van a formar parte importantísima de esta presentación. Y por supuesto, vamos a saludar a nuestros amigos, miembros del jurado calificador. Para mí siempre será un gusto en presentar como jurado calificador de saludar a la ingeniera Carolina Martínez, concejal del Cantón Cuenta. Carolina, qué gusto. He vuelto a saludar que hay una noche. La señorita Giovanna Espinosa Cholita Huaycana, 2015-2016. Ingeniero Giovanna, muchas gracias por estar acá. Nosotros se pondrán algunos eventos y precisamente estos eventos donde la mujer resalta todo su trabajo y todo su talento. Muchísimas gracias al ingeniero Patricio López, de denado al ingeniero Juan Cristóbal Violet, con el grado de la provincia de la zona. Quisiera por favor la confirmación, si está presente, pues el ingeniero Marco Peña, alcalde del Gato Municipal de San Fernando. ¿Sí? No pudo llegar en esta noche, pero envía ese saludo y ese respeto tan especial para el Cantón Girón. Así también nos acompaña el doctor Víctor Barros, en calidad del Notario Público Segundo del Cantón Girón, quien certifica los resultados de esta elección, quien con la mínima anticipación ha verificado que todo el proceso sea transparente y al final del mismo dará bien de lo que se ha hecho en esta noche en esta elección. Doctor Barros, buenas noches. Y con todo el notario tenemos pues la elección de la Cholita Girónese. A continuación tenemos la intervención del señor Fausto de la Casa, presidente de la Comisión Cholita Girónese. Con un inmenso saludo para todos en estas vísperas de los 119 años de cantonización de Girón, el saludo se hace especial para la parroquia San Gerardo, las comunidades de Chorro, y Santa Marianita, quienes nos presentan a tres hermosas candidatas. Entre ellas elogiamos nuestra representante en la belleza del campo de nuestro cantón. Es un honor para mí presentar a Carlota, Caterine y María del Cisne, quienes durante estas últimas semanas han demostrado voluntad, dedicación y deseos de ser nueva Cholita Girónese, actitudes que sumando a sus distintivas bellezas, les hacen merecedoras de tener el galardón que en esta noche se decide. despedirnos a María José, quien cumplió a cabalidad el rol y deja un paradigma para una nueva Cholita. Quiero agradecer a las autoridades del DAT Parroquial de San Gerardo y a los dirigentes proveedoras de Santa Marianita y el Cholo por el esfuerzo que pusieron para la presentación de sus representantes. Al sindicato de choferes profesionales, dijeron por facilitarnos la sede para que se actúe este evento. También agradezco a la ingeniera Caterine María Cigarra, quien se encargó de la preparación de nuestras tres queridas mujeres, además del agradecimiento a los técnicos del Gran Municipal por su aporte económico y a todas las personas y firmas comerciales que apuntaron con sus obsequios para nuestras Cholitas. Les invito a reivindicarse con el espectáculo que nos presentarán Carlota, María de Cisne y Caterine. Suerte a las tres. Señoras y señores, espero que este show sea de su total agrado y expreso mi eterna gratitud por su asistencia. Gracias a todos los docentes. Muchísimas gracias. Bueno, y a mí me llama la atención un poquito el verde estancalladito, el año anterior estaba haciendo más barra, más huya, sonaba más pinto, se veían más pancartas. Así que quiero escuchar esa barra, aplaudiendo lo que tiene ese ánimo especial que esta noche llegando a provocar aquí en el sindicato de choferes. Muchísimas gracias porque la barra, mucho más importante que para el jurado calificador, es importante para cada una de las candidatas que están un poco nerviosas, como no puede ser de otra manera, pero cuando les observen a ustedes, sé que van a sonreír y se van a sentir muy apoyadas de ver a su familia y a sus vecinos en esta noche de acá. Quiero saludar y quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos de Giron TV que se encuentran en sus cámaras haciendo una cobertura especial de este evento y transmitiendo en vivo y en directo. Así que para nuestros amigos de Giron TV y los medios de comunicación que nos acompañan en esta noche, les regalamos un aplauso y muchas gracias por hacer cobertura de este evento tan importante para el cantón. Si les pido a mis compañeros que regalen sistema de monitores, por favor. Sí, un sistema de monitores acá para poder escucharnos. Estamos haciendo otra vez sonido porque en esta noche vamos a tener al crío de los garantes y vamos a tener a Ceci Narváez, una de las artistas más cotizadas del Ecuador que se llegan justamente a denitrales a todos ustedes, ¿no? Vamos entonces a prepararnos para lo que será ya la presentación de la coreografía de nuestras candidatas a Chorita Gironense 2016. Con ustedes, tres hermosas aspirantes en una coreografía donde rescatan a través del folclor nuestras tradiciones. Recibamos entonces con aplausos a nuestras candidatas de esta noche. Bienvenidas, éxitos. ¡Como somos! ¡Como somos! ¡Como somos! ¡Como somos! ¡La señorita Minubia, Marabuano, Marabuano, Marabuano! ¡Mamalón, Marabuano, Marabuano! ¡Mamalón, Maraza, Feraculo! ¡Mamalón, Marabuano, Marabuano, Carabuano! ¡Gracias! 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 en la ciudad oferta de la ciudad, desde el Fonseca Labrador, en el prato de la finalización de la República, en las comunidades de la Ciudadano, en la ciudad de Cunicindro. En el ciudadano, de Montalegra, Santa María, el ciudadano de la Pública, ¡Gracias! 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 presentan nuestros amigos de Mauricio Producción, muchas gracias Mauricio, siempre para ver un presentador, un animador, llegar con este sonido que es el tema de monitores y este escenario, realmente es un placer y un honor, así que gracias mi querido Mauricio, ¿no? Bueno, vamos a dejar entonces al trío de los garantes, recibiendo un aplauso muy especial. ¡Gracias! 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 Buenas noches con todas y todos ustedes, que venga gente de Jerónimo y sus acreedores. Es un gusto para que los galantes están aquí y compartiendo nuestras bellas y maravillosas canciones para todos ustedes. Yo quiero escuchar, que viva el guión. Yo quiero escuchar, que viva el guión. Yo quiero escuchar, que viva el guión. Yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, querido público. Nos plaza enormemente estar aquí en Girona. Este rinconcierto de la tierra, de la soy, tan bello que es. ¡A ver! ¡Que viva Girona! ¡Pero fuerte, fuerte! ¡Que viva Girona! Queremos brindarles también algo de música ecuatoriana. También un pasillo emblemático, como es este pasillo. Ese gran coheta de la pluma y letra de Fausto Garza. El pasillo que dice Pañuelo Blanco. ¡Gracias! 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 Vamos a dejar libre escenario y presentamos enseguida en su traje típico de tradiciones a nuestra primera candidata, la señorita Julia Carlota Marreto, representante de San Gerardo. Así que un aplauso de la distinguida barra para su ámbito. ¡Muy bien! San Gerardo, una tierra con historia milenaria, que a decir de sus habitantes se encuentra ubicado a 20 metros del Cantón Quiró. ¿Estoy muy bien? 20 kilómetros del serenajeo, mandato de redacción. Límites de la parroquia, San Gerardo limita en el norte con la parroquia Victoria del Corfete del Cantón Cuenca y parte de la parroquia Quiró. En el sur y este con la parroquia Quiró y oeste con el Cantón San Fernando, con sus parroquias San Fernando y Chumbrín. La extensión y ubicación de la parroquia San Gerardo está justamente pues ubicada, una de ellas, a las dos parroquias que conforman el Cantón Quiró de la provincia de Nazoay. La parroquia San Gerardo tiene una extensión de 5.189 kilómetros y está presente con el 14.81% del territorio del Cantón Quiró y se encuentra localizada al noroeste de la cabecera cantonal. En cuanto a su población, la parroquia de San Gerardo tiene una población de 1.400 habitantes, el idioma oficial es el español y sus comunidades. San Gerardo está pues justamente integrado por Cristal, Aguarrongo, San Martín Grande, San Martín Chico, Bastión, Santa Ana y Cauquín. Un aplauso entonces para esta distribución muy especial de San Gerardo y su candidata en este momento. ¡Éxitos! ¡A ver esa faja de San Gerardo que se escucha por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! A ver esa faja de San Gerardo, Aguarrongo, San Gerardo, 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 San Ger ¡Gracias! 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 Jardín La Biblia Carroca y el Ejador de la Fiesta de la Cámara compran las circunstancias de la Patagonia San Gerardo, vistiendo sus hermosas boleras de arte y sus cruzas blancas guardadas, como también sus colchos de gana, sombrero de palo, con su nariz blanca y pantalón negro, quienes se unen a la alegría de los pocos periodistas en el gran año más de patronización. En una discusión en esta noche de nuestra capillata, sobre este vino y hacia su ropa tradicional, sobre esta ini en la vie de San Gerardo. Si en peligro,した ten a su serpa, si en sus herm housesima, y sí y 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 En el traje, la torre de la iglesia, la cuarta esposa, la imagen de San Flavio. Sus habitantes, platos típicos, como son el queso, la rica chicha de mora. Y como parte complementaria de esta presentación, se ha elaborado el traje que viste Julia Caplota, con granos de maíz, frejo y las ondas de igual, la flor de la tira y los amígicos de los gatos. Y se cruza, queda el número 119, en honor al aniversario de cartonización de Guilón, el mismo que fue enamorado con las manos hábiles de las mujeres emprendedoras de San Gerardo. Esta es la presentación de Julia Caplota, que representa la patología de San Gerardo, como candidata a Cholita, aquí lo dice, desde San Gerardo, según el segundo que dice, ¡Te imagino en su aniversario! ¡Qué linda presentación! ¡Felicitaciones a todo el equipo de trabajo de la Cholita, que lo dice y candidata justamente en este aniversario muy especial! ¡Felicitaciones! 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 ¡Nada detenido, te escuché! ¡Bien! ¡Al notario, a mí no compártanle ahí a la mesa de lectura! ¡Tampoco! Bueno, se lo dan a su vida, Carolina. Muchísimas gracias. A los amigos, a los que nos han dado un aplauso, yo no me empezó a dar la presentación de la candidata, por favor. Muy bien, les comento que Santa Friarinda ha elegido el escenario, la parte de arriba del escenario, para poder presentarse. Nos confirma, por favor, cuando esté lista la candidata y su coreografía, la presentación del traje típico. La comunidad de Santa Marialita está ubicada en las bandas del Portete, al norte de Girón, y a cuatro kilómetros del centro cantonal, y lo que podemos citar justamente es su historia. La comunidad antiguamente era conocida con el nombre de Cofraría, pero el 9 de junio de 1958, el vicario del Cantón, el doctor Agustín Crespo Emedia, en coordinación con los moradores del lugar, decide llamarle Santa Mariana, en homenaje a la Santa Quipeña, cuyas cenizas en esta época fueron traídas a Girón, convirtiéndose en la patrona de la comunidad, la cual es generada el 9 de junio, con varias actividades y le atrae gran cantidad de devotos y turistas de diferentes partes del Ecuador. En cuanto a su cultura, los moradores de Santa Marialita se destacan por su gran hábito a lo religioso y su devoción a su Santa Patrona y al Señor de Girón. Además, por ser gente de mucha hospitalidad, generosa, su amor por la música, el arte, el deporte, y su constante trabajo para el desarrollo de su comunidad, siendo el reflejo vivo de tan anhelada suma causai. Su producción, Santa Mariana, se caracteriza por una variada producción agrícola, como el maíz, la papa, el fréjol, la hechera y todo tipo de hortarizas. Otra actividad productiva es la ganadería, convirtiéndose en el sustento principal de los moradores del sector. Santa Mariana, tierra de la cálida comarca, de fuentes naturales, de paisajes inolvidables y de amplios horizontes. Tierra que encierra el misticismo y el mestizaje de una raza comprometida con la producción y el arte en todas sus manifestaciones. Lugar de hombres gallados y mujeres hermosas que hacen del trabajo su mejor carta de presentación, legado único desde hace grandes tiempos hasta los contemporáneos. Tenemos entonces la presentación de la candidata de la comunidad de Santa Mariana. Un aplauso muy especial para ella. ¡Éxito! 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 Las celebraciones religiosas se presentan en las salas de P.E.U. de la Nación. Es así que en el cantón de la provincia de Azual, está uno de los santos patrones más importantes del austro de Ecuador, que producen en el centro de P.E.U. de la fe aquí, a los cañales tiendas que juegan esta región y la fe católica. El sector de Girón es alabado en dos ocasiones durante el año, la primera de las fiestas religiosas del propio P.E.U. y el sector de Girón, y la segunda de la fiesta del sacrificio del sector de Girón en la fiesta de los todos de Girón. A los hechos, coincidan en las acciones sociales, culturales y económicas y representantes para la cohesión social y la contención de los proyectos de este sector. La fiesta de los todos de Girón, y las cien de su majas en el futuro en el tiempo de Girón, y con personajes como, fiestas calles, encierros, mineras mayores, latineras, sauvonilantes, iniciales velas, maceteras, florelas y servicios. Hay el sacrificio del todo para sacar del animal del pañuelo, el posible esquema, y la caneta, por lo que no es el quebran. La celebración se realiza con la mediación de la música, con el efecto integrador y simpónico, a través de la banda del pueblo, los tonos de Chimilín y Caja, o los repertorios interpretados por la energía de la guitarra, durante el siglo de Ritual, cumplen diferentes valores. El catolicismo y el paralismo van como resultado celebraciones populares, llenando el pueblo, al fin y al cabo, en todo aspecto, una función de nuestra cultura. Christmas Day ش Junta 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 Allá Esta piel de cruza Toda la gente va a ser A guardar y al usar Con esta feliz trazo ¡Ya! No quiero, no quiero 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 para la pisa de los colobos que hoy voy a tratar de todo el centro de los que escribí y el peor de los que escribí no te lo traigo, no te lo traigo si, con mucha ilusión, con mucha ilusión con tus labores en tu vida y tu recuerdo nuestro hijo para todos los que buscas para no cumplir tu cariño triste así nos están en tu vida el mismo que se había confeccionado por la cifre de sus manos que se hacía un buen trabajo que se hacía un buen trabajo te lo traigo, no te lo traigo sino todos los que escribí como en las soluciones del GERI el mismo que se ha confeccionado por la cifre de su identidad Spano de la mejor trabajadora de Santa Pagana que lleva a Santina a su sustituir a dos boletas al fondo una del color rosada poxia que representa el entusiasmo de la movilidad del mundo de nuestros pueblos, se corra por flores como signo de la desesperanza de nuestros patios, a la misma de la montaña, así lo hará por el sombraje, una cultura negra, que representa el coraje y la valentía de nuestros patiotas, así mismo, a toda la sustitución, una cruz agránica, como signo de pureza y nobreza de la mujer violencia, y no volvió a marcar los superávitos de nuestro sopaño, a que era un robo, desde que se vio abogado en los pueblos de nuestra patria, como signo de la experiencia de la Puebla Madre de la violencia. María del Signe, luce también el hermoso sombrero blanco, el mismo que fue inaugurado por las áreas de los pueblos que lo dice, signo de seguridad propia. También luce en los ancillos, que en sintonía con su traje, adornan la belleza y el canto de María del Signe. Así mismo, como cumplimiento a su doctrinita, Israe Pallero Blanco, donde se encuentra descansada en las manos del Señor de Dios y la patroa de la comunidad de Santa Mariana, como signo de religiosidad y emoción. En sus manos, se comunican la nacilla adornada por flores de la chila Italia. Flora típica de mi sector, y para el bebé, que en un paladar exagente, nos ofrece una variedad de poca típica, caracterizada de las pluralidades. Como es que dice, sabroso de la leche, la costra y el queso, y no podía faltar de ninguna manera el tradicional y el queso, el pollo, las papas y el monte, para después de un buen marquete, tenemos la famosa chicha de porra. Todos estos alimentos y bebidas han sido elaboradas por las luargas de Santa Mariana. Un aplauso especial y que esta noche pueda la elección de Chonita de Orense y la presentación de nuestra candidata desde Santa Mariana. Saludamos a ella, a su joven de la rúa y a su gran barra que traeó esta noche. ее. Seis compañero. Seis compañero. Orense Y los germanales. Seis compañeros. Seis compañero. Seis compañero. Seis compañero. Tamp ellerando. Seis compañero. Teđ el mismo que tiene uno que tiene otro queBLE. Dilando líquido. Otあります l approaching �orte o judaculio. Siis compañero. Tamp ellerando conims y incongruzione. Meses compañero. Gracias estar todos hujanos en su Eltern. ¡Suscríbete al canal! 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 parte de la coreografía o de la escenografía que presentaron nuestros amigos de Santa María y esperamos ya la siguiente candidata que será nada más y nada menos que el chorro, que se trajo una muy linda barra en esta noche especial así que a aventar y nos invitan por favor el momento que estén listos, ¿sí? Bueno, nos confirman que van a ocupar los dos espacios, ¿no? La coreografía abajo y la candidata en la parte de arriba, muy bien, ¿listo? ¿Estamos listos, la gente del chorro? ¿Sí? Muy bien, entonces señorita coreógrafa que empiece la música y presentamos en esta noche justamente traje típico y coreografía del sector de nuestros amigos de la comunidad El Chorro un abrazo para ellos, por favor La pista A lo oeste de Girón, a 5 kilómetros del centro global se encuentran las vistosas cascadas que adornan el paisaje de nuestro querido cantor lugar que se ha convertido en la imagen de Girón por su espectacular paisaje cuenta con una naturaleza virgen y gran variedad de flora y fauna propia del lugar atrayendo a propios y extraños que admiran su belleza natural al pie de estas pintorescas cascadas se encuentran aceptadas la bella comunidad El Chorro del Carmen sus habitantes son amables de hospitalarios los vistos que se orientan a la agricultura, a la calavería a la crianza de cobardos y de truchas siendo estos los discursos de su gente son platos típicos preparados por las manos hábiles de las mujeres de la comunidad le dan un sabor igualable porque los puestos en los platos más degustados por turistas nacionales y los puestas obviamente extranjeros la coreografía de calle de Mediana representa las fiestas religiosas del grupo especial de Girón en esta representación podemos observar un grupo de turistas y de ingreses que llegan en la cooperativa del transporte Girón justamente a visitar nuestro cantor en especial al señor de Girón conocido también como el señor de las aguas quienes también en momento de ingresar adquieren velas de la gente del pueblo las venden en la puerta de la iglesia como símbolo de la fe católica hacia el patrón de Girón luego de escuchar la Santa Pisa sale en procesión con el Santísimo y el párrafo de las principales calles del cantor y retornan a la iglesia a recibir la santa bendición y el párrafo de las aguas y el párrafo de las aguas y el párrafo de la iglesia que el Señor de los puestas los puestas y el párrafo de las aguas ¡Gracias! 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 A continuación los felices entrevistas se dedican a tomar la luz de la cooperativa El hijo que desgastaba la hermosa y paradisíaca cascada del chorro. En ese lugar, las personas aprovechan para tomar sus bebidas víctimas y empapar su cuerpo con el agua milagrosa del chorro. Nueve pasadas resultan, organizan su fanfareza, sumiéndose la deliciosa comida que atrae el raraón de ellos. También se sirven con las deliciosas bruchas que son preparadas por las personas de la comunidad. Describimos justamente este día, este día religioso, este día de fraternidad, de familia, de asistados, precisamente por nuestros compañeros, nuestros vecinos, que nos muestran hoy día en los tribunales de la zona del chorro. Este día de fraternidad, de familia, de asistados, que nos muestran hoy día en los tribunales de la zona del chorro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Es un aplauso para el premio! ¡Se lo merece el señor! ¡Fuera un aplauso, maestro! ¿Estamos listos? Me parece, por favor, podemos pedirles a las tres candidatas, su abril y también a nuestros amigos de la coordinación. Nos ayuden, por favor, pues con los sobres que ellas van a dirigir, pues, al azar. Y saben cuál es su pregunta y sobre todas las cosas de expectativa por la respuesta, ¿no? Los ayudan con formos, muchachos. ¿Esa barra cómo está? ¡Ahora, no! ¡Ahora, gallaguitos! ¡A esa línea barra de un chollo! ¡Oye, gente! ¡Ahora! ¡La barra de Santa Paganina! ¡¿Dónde está? ¡Bien beneficioso! ¡Esa barra es al grado! ¡Esa barra de Santa Paganina! ¡Esa barra de un chollo! ¡Ésitos! Vamos a ver cómo desarrollan las candidatas, pues, justamente, las preguntas. Es uno de los, justamente, pues, de los actos que cierran allá esta parte de la elección. Por favor, queremos a nuestros ayudantes, muy bien. ¿Ustedes se van a quedar ahí? ¡Muy bien! Vamos a invitar, por el orden que ha salido, es nuestra candidata de San Gerardo. ¡Puede la puerta! ¡Por favor! Toma el sobre que guste, si no está capaz de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Que acercas un poquito al micrófono, si está capaz de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenas noches, jurado cualificador, autoridades presentes, compañeras candidatas a Cholica Girones. Mi nombre es Julia Carlota Gil Pibarreto. Tengo 18 años. Estudio en el Colegio Monseñor Unidas Proaño de Cantón Girón. Y vengo representando muy orgullosamente a mi querida parroquia de San Gerardo. ¡Muy bien! ¡Excelente! No he estado precibida a la presentación, pero no he estado, chicas, ¿no? Oye, me parece un detalle especial de la Academia de la Cácerca. La pregunta para ti es la siguiente. Giló está entre las 10 ciudades más seguras y amables del país. ¿Qué haría usted para mantener y mejorar este reconocimiento? El aporte personal es fundamental en la seguridad ciudadana. Cada uno debe aportar con su actitud a los pueblos, porque todos debemos tener al Girón y su respeto. Todos debemos respetar a nuestro cantón. Como todos, debemos quererlo y amarlo, porque es un cantón bien querido. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. A mi madre, la palabra para ella. Invitamos en este momento a Cácerin Viviana Belchán, que representa a la comunidad de El Chorro. Perdón, María del Cisne Calle. ¿Estamos bien? Ella es nuestra segunda candidata. María del Cisne Calle, de la comunidad Santa María Vida. Ahí está bien. Me gustaría que venga aquí el modelo de entrevistación, para no nos pudieran curar una visita hoy. ¿Un show? Bueno, pero para los padres quiero hacer la misma melodía que le hice a ti, la profesora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Todo bien? Muy bien. Tienen una bonita sonrisa en tu cuento, ¿no? Eso. Aquí, en el barro. Pérez, bien. Esto es... ¡Paren si ustedes han dado un saludo difícil, ¿no? Muy bien. María del Cisne. Fue con tu pregunta, por favor. ¿Qué haría usted para fortalecer las tradiciones y costumbres que siempre han caracterizado al Cantón? Muy buenas noches, señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón. Doctor Rodrigo Coronel, vicepresidente. Señores concejales, integrantes del jurado calificador. Dignos representantes de la belleza jironense. Público general. Mi nombre es María del Cisne Calle Pérez. Tengo 19 años. Estudo en la Universidad Politécnica Salesiana. Me encuentro cursando el cuarto semestre en Ingeniería y Contabilidad de Auditoría. Y esta noche, tengo el honor de presentar a mi rey y próspera comunidad de Santa Marianita. Antes, permítanme felicitar al GAN Municipal de Girón y a la respectiva comisión por la organización de este evento. A mis amigas y compañeras, permítanme desearles la mejor de las suertes. Con respecto a la pregunta, la tradición debe perpetuarse en el tiempo por el hecho de ser tradición. Todas las tradiciones son el soporte de lo que nos define y construye. La tradición es un conjunto de costumbres, chitos y hábitos que nos identifica y diferencian en los demás. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones y costumbres que se manifiestan en el modo de morir, en el arte y se conservan a través del tiempo. Pienso yo que la manera de fortalecer y conservar nuestras tradiciones es transmitir de padres e hijos, coordinar con las autoridades, medios de comunicación, líderes de las comunidades, presidentes de las vallas del Tantón, para que nos apoyen a mantenerlas y a manifestarlas mediante la difusión de las mismas. También se debería elaborar un levantamiento de información con las experiencias y conocimientos de nuestros adultos mayores, ya que esto sirva de base para que nuestras nuevas generaciones continúen practicándolas con orgullo y dignidad. Gracias. 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 Distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, señores miembros del jurado calificador, público presente, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Caterina Viviana Merchan Patiño, tengo 17 años, estudio en el colegio de Rafael Chico Peñedera, curso el tercer año de bachillerato y esta noche tengo el orgullo de representar a mi comunidad turística del Chorro del Carmen. Respondiendo a su pregunta, la violencia afecta a toda la sociedad sin importar sexo, edad y educación, siendo un obstáculo importante para el progreso personal, familiar, económico y social. Por eso, es urgente proporcionar a las víctimas no solo igualdad y seguridad, sino vitales espacios y herramientas que sean verdaderas fuentes de cambio. Es necesario buscar estrategias de prevención, mejorando las relaciones humanas y promoviendo una educación de igualdad de género. Unámonos todos y luchemos por una causa común. Formemos un frente de defensa contra la violencia. Solo así, en este bello vincón de la patria, Girón, irá floreciendo un mejor porvenir, lleno de igualdad, promeso y felicidad. Gracias. Mientras los miembros del jurado de Llebrea, sobre estas importantes designaciones, vamos a recibir a María José Toledo, quien ha sido justamente la chorrita gironense del periodo 2015-2016, quien nos contará de su labor que ha desarrollado en beneficio de Giron. Ahí está nuestra chorrita gironense saliente. ¿Para qué me da un aplauso? Muchas gracias por todos los ministros por el mando. Señor alcalde José Miguel Lucho, doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde, señores concejales, miembros del jurado calificador, reina de Gion, Fabiana Álvarez, reina del carnaval, Erika Hurtado. Autoridades presentes, público en general, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos los que hicieron posible de que este año sea inolvidable, sobre todo al apoyo incondicional de mi pilar fundamental, mi querida madresita. Gracias por creer en mí y apoyarme hasta el final, por ayudarme a convertirme cada vez en mejor persona, así como también a las personas que estuvieron amigadas desde el principio, disfrutando conmigo en cada momento que fue nuevo para mí. Los que sin duda dejaban lo que sea por estar a mi lado, siempre alegres con una sonrisa contagiosa que me transmitía paz, emoción y alegría. Gracias Giron por dejarme representarlos todo este año. Imposible olvidarme de ustedes y su gran carisma y orgullo que tienen para acompañar a cada reina, a cada cholita que los representan. Gracias al personal del GAT municipal, a la señora Marta Kishti, al concejal Javier Panamá, y por brindarme tanto cariño y afecto y permitirme ser partícipe de su grupo de trabajo. Gracias a mis compañeras Paola, Lisset y Jessica. Quiero decirles que hicieron de esta experiencia algo inolvidable. Tantos momentos de risa, de alegría, de locuras y de ayuda. Cada evento que compartí con ustedes era felicidad pura. ¡Qué buen grupo! ¡Qué excelentes mujeres! Nunca me voy a olvidar de este año, porque queden los mejores de mis recuerdos. Y esto es gracias a todos ustedes y al apoyo de la gente que confió en mí y me dejó representarlos de la mejor manera que pude. Sin más que decir, me despido a un pueblo actualmente. a un pueblo actualmente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Nuestros hermanos estamos acordando y somos primeros que vamos a ir a bailar por aquí! ¡Esto dice! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Suscríbete a bailar! ¡Vamos a encontrar todos en el mar! ¡Nuestra música nacional! ¡Por la misericordia! ¡Por la misericordia! ¡Suscríbete a bailar! ¡Suscríbete a bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el que yo había previsto, aquí tengo yo los puntajes muy pegaditos en sus puntajes, ese es el buen trabajo que ellas han realizado. Muy bien. Voy a pedirle, por favor, un pasito al frente, tanto pues a María del Cifce como a Cate de Inglaterra, ¿sí? Y así, en fin, un universo, así de tomarse las manos y todo, yo espero no equivocarme nada más, así que voy a leer bien. Un aplauso para estas dos finalistas que hicieron tan buen trabajo. Quiero que se ha realizado sus voces juntos, yo voy a nombrar la Cholita Simpatía, y por eso ya ustedes saben quién es la nueva Cholita de Inglaterra, ¿no? ¿Qué dicen esas papas? ¡Ah! ¡Se va! ¡Se va a decir que es la calle de Inglaterra, que es esa papas, da un buen trabajo de ambas candidatas. Y en este momento vamos a indicar que la Cholita Simpatía, es decir, contiene en segundo lugar, es nada más y nada menos, que para Cate de Inglaterra, que para Cate de Inglaterra, es decir, la nueva Cholita de Inglaterra, es María del Cifce, es María del Cifce, el callo de Sandra, María del Cifce, felicitaciones, buen trabajo de las tres chicas, y creo que ellas, las tres, se merecen el fuerte y granuloso aplauso. Muchísimas gracias y felicitaciones a nuestra nueva Cholita de Inglaterra, y que recae, pues, en Santa María de Inglaterra. Muy bien. Nos dice muy bien que la banda del senador. Gracias a ustedes, señores, que por aquí es un universo, y todavía están bien. Y le hicimos, pues, realmente, muy bien. Felicitaciones. Vamos a pedir a nuestros amigos que van a imponer las bandas en este momento. Por favor, nos acompañen. Impone la banda a la señorita, o a la Cholita con fraternidad, la señorita Fabiana Álvarez, Reina de Girón, 2016-2017. Por favor, Reina, para la disposición de la banda, y entregan las flores la señora María Reivar Concejal del Cantón y miembro de la Comisión. Muchísimas gracias siempre por ese buen trabajo. Y el señor alcalde y los señores concejales que, como no, esta noche, nos acompañan en la dirección de la Cholita de Inglaterra. Por favor. ¿Cómo está la nueva Cholita? Ah, mencionada. Muy bien, le felicito y le felicito realmente a las tres. Pero siempre es un concurso y tiene que haber una ganadora. La Reina de Girón. Qué bonita que está. Un aplauso para la Reina, ¿no? Ya observamos hace un momento, pues, fue Lleta días atrás y ella va a imponer, pues, la banda de la Cholita con fraternidad. Nos acompañan con fondo, compañeros. Casi como en mi universo, ¿si ven? Casi, casi. Ahí estamos muy bien. Casi, pero todo. Todo bien corta. Señorita, o señorita, por favor, vamos a hacer la entrega de un presente de un rango de flores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a invitar para quien coma la banda de la Cholita Simpatía al señor Fausto Benalcázar, concejal del Cantón Jirón y presidente de la Comisión. Además entregan las flores el licenciado Javier Navarra, concejal también del Cantón y también miembro de la Comisión. El licenciado Javier Navarra, concejal del Cantón y entrega también pues un ramillete de flores a la Cholita Simpatía. Y obviamente aquí está su nueva Cholita Simpatía, esa barra que está tan preciosa en esta final, Santa Mariana. Vamos a pedirle por favor al señor Alcalde, los afefales, que va a ser, que se impone ya la banda y la entrega de un rango de flores. Por favor, impone la banda a la señorita María José Correo, Cholita Simpatía, que entrega las flores. Y el presidente, el señor José Miguel Buscabora, alcalde del Cantón. Por favor, vamos a pedir la presencia de la Cholita Simpatía y por supuesto el señor alcalde, que nos acompañe acá en el escenario. El señor José Miguel Buscabora, alcalde del Cantón y el señor Gilín. El señor Cristina de Bueno, se potencian tanto con la Cholita Salim como la nueva Cholita Lloquense. Perfecto. Bueno, les suele ese aplauso a sus mamas, a sus familiares, a sus vecinos. Felicitaciones. Tomaron parte de su truco con esa linda barra, con ese buen ánimo que colocarán en esta noche. El señor Lloquartalde, el regalo, por supuesto, de un excelente. Yo creo que la colocación de la barra, lo mismo que le podemos pedir a nuestra nueva Cholita Lloquense, que nos acompañe en una pasarela, como la nueva sobrada, pues, en este momento, del cantor. Por favor, la música y el aplauso de todos los presentes en esta noche. ¡Aplausos fuertes, señor Lloquartalde! ¡Y que viva nuestra nueva Cholita Lloquense! ¡Sí, señor! ¡Felicitaciones! 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 de Mauricio, los confirman por favor para poder avistar la pista ¿Cómo se siente nuestra nueva Cholita Gironense? No está en el protocolo que me dé sus palabras pero voy a romper el protocolo y voy a pedirle pues las palabras de nuestra nueva Cholita Gironense para quien vio un aplauso especial, como que siente solicitaciones Gracias a Dios y ante todo quiero decirles a mis compañeras de esta noche a Carlota, a Cati que esto no es un final es una nueva meta que tal vez yo triunfé, pero ellas serán mis compañeras para este año seguir adelante Muchas gracias Muchas gracias, felicitaciones y como las seis finales nos había prometido una llantita, aquí está entonces una nueva canción para disfrutar con todos los presentes y nuestra nueva Cholita Gironense quería decir sí y ensayar por favor una de mis buenas personas Un aplauso para todos nuestros representantes para ver que a Rueña más fuerte un aplauso para que a Rueña y que a Rueña y que a Rueña y que a Rueña y que a Rueña son amigados todos vamos a despedirnos con una nueva vamos a ver el Trem número 9 un tema alegre porque esto dice así, dame un manchito para poder bailar y seguir nosotros disfrutando de vuestra reivindica nuestra Cholita Gironense felicidades el Trem número 9 y que a Rueña del Trem número 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!